El Ministerio de Obras Públicas dio inicio a los trabajos de la primera etapa de la doble vía de la ruta 90 entre las ciudades de San Fernando y Santa Cruz. Con un plazo de ejecución de 470 días, esta primera etapa contempla un tramo de 2,3 kilómetros más la construcción de un nuevo puente sobre el río Tingiririca. Esta obra comenzó, tiene un plazo de 470 días, tenemos con el programa 1 en julio-agosto el próximo año de terminar la faena, por lo tanto estamos muy contentos porque es un anhelo de la comunidad conchagüino de empezar esta doble vía hasta Santa Cruz. Este es el primer tramo, tiene una inversión de 6.500 millones de pesos, son aproximadamente 2,9 kilómetros, en el cual nos conectamos la doble vía de San Fernando, se construye un nuevo puente de Tingiririca y avanzamos 2,3 kilómetros. Esta es una gran inversión que hace el Estado, el gobierno de Chile decidió hacerla con recursos propios, no concesionados, por lo tanto esta es una idea que no va a tener peaje, esa es la gran noticia también y sobre todo que va a ofrecer mucha seguridad a los vecinos de Colchaco. Esta primera etapa con una inversión de 6.500 millones de pesos, contempla obras de conservación del puente existente, como el reemplazo de la carpeta asfáltica, la impermeabilización de tableros, pintura de vigas metálicas y el reemplazo de barandas, entre otros trabajos. Aquí contempla, como digo, nos enlazamos a la actual doble vía de San Fernando, que queda más una fuente del home center, llega doble vía hasta el puente de Tingiririca y se construye un puente nuevo, con condiciones de seguridad, a los estándares de seguridad actuales, con una vía muy ancha para peatones y ciclistas. Y en el puente antiguo, en cierto, se refuerza, se refuerzan los pilares, se pinta, se cambia las barandas, hemos pedido la iluminación de todo el sector y el camino avanza 2,3 kilómetros más hacia Santa Cruz. Por lo tanto, es una ruta que va a quedar con condiciones de seguridad y estándares de seguridad de acuerdo a la realidad actual. Se espera que a finales de este año se visite la segunda etapa del proyecto. Además, se ha estado trabajando con los distintos municipios por los que pasa la carretera para ir conociendo la necesidad de cada uno. Lo que nosotros hemos conversado con el director nacional es tratar de apurar los procesos. Ya está contemplada para el 2016 la segunda etapa. Le hemos pedido al director nacional que ojalá se ilicite a fin del 2015. Hemos reiterado por oficio eso. Nosotros lo que queremos es que este proyecto se realice en el menor tiempo posible. Pero también hay que ver la cantidad de recursos involucrados. Este primer tramo solamente vale 6.500 millones de pesos. Por lo tanto, la cifra total son alrededor de 60.000 millones de pesos entre San Fernando y Santa Cruz. Por lo tanto, hay que ir haciéndolo gradualmente. Pero la gracia es que ya partimos y vamos avanzando de buena forma hasta llegar a Santa Cruz con doble día. El ministro estuvo el año pasado, esbozó la posibilidad de también partir de Santa Cruz. Este proyecto ya estaba licitado la primera parte. El segundo ya tenemos hechas las apropiaciones con mucha antelación. Primero y segundo tramo ya está listo el diseño y las apropiaciones. En el caso del resto de los tramos, hemos conversado con los alcaldes para hacer los bypasses, tanto en Plasilla como en Ancagua y en Cunaco. Por lo tanto, requiere ahí terminar de hacer los proyectos de ingeniería y hacer las apropiaciones. Y después de eso podemos iniciar de Santa Cruz hacia acá. Está la petición del ser ministro de hacerlo eso. Pero también la razón técnica de partir de San Fernando es que aquí está mayor flujo. El mayor flujo se concentra en San Fernando, ¿cierto? Por lo consiguiente que la gente que sale de Santa Cruz, Nancagua, Chépica, Plasilla, se va sumando y llega a San Fernando. Cuando la gente sale de acá, toda la gente que va hacia Santa Cruz, Plasilla, Nancagua, Chépica, Aloló, Patrón, sale de aquí hacia allá y se va de alguna forma saliendo la vía y por eso hay menos flujo en Santa Cruz. Pero vamos a hacer los esfuerzos que ha dicho el ministro, pero una vez que terminemos los proyectos de ingeniería y las proyecciones que vamos a hacer. Una obra muy importante y esperada por todos los habitantes de la provincia de Colchagua, ya que mejorará la actual conectividad y dará más seguridad a todos quienes circulan diariamente por esta principal arteria. ¡Gracias!